Música Intensifican acciones para pavimentar con concreto hidráulico el tramo de la 13 a la 14 poniente del boulevard Belisario Domínguez La base ya está bien compactada, ya pasó la calidad Cada tramo de la obra lleva una supervisión minuciosa de parte de las autoridades Aquí estamos en la residencia de obra constante, todo el día estamos aquí checando Se está trabajando ahorita día y noche para avanzar con los trabajos Y ya aperturar la mayor línea de calles que pueda circular la ciudadanía Y de alguna manera amortiguar la inconformidad y las incomodidades Con maquinaria pesada, preparan la compactación Y por la tarde noche hacen el colado para que el concreto frague lo necesario Agradecerle a la gente, pedirle nuevamente su apoyo y comprensión Para que estas mejoras que se están haciendo en la ciudad Que causan una, de alguna manera molestia por el tránsito Por los flujos que no han sido tan rápidos Pero que estamos haciendo todo lo posible Trabajando horas extras para que esto pueda quedar a la brevedad Por los tiempos de lluvia que también ya se acercan Pero que cuando nos lleguen ya tengamos un avance más favorable Por imágenes de Líbano Pinto, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias